Frente al Palacio de Justicia, barberos y estilistas del Perú se reunieron en un plantón para exigir seguridad. Un día después de haber acudido al Ministerio del Interior para reunirse con las autoridades de la entidad ante la ola de asesinatos por extorsión que han ocurrido en los últimos días. En dicha reunión no asistió el ministro. Sin embargo, esta mañana Juan José Santibáñez informó que el sábado sí atenderá el gremio a las 9 de la mañana. Sí, nosotros vamos a llevar todos los puntos dentro de los puntos que tenemos. Es el resguardo policial a cada zona roja dentro de nuestro distrito, de nuestra nación. Eso no es un problema distrital, sino a nivel de todo Perú. Gracias a Dios, parece mentira, pero la reunión de ayer se ha hecho efectiva. ¿Por qué? Porque ya a partir del día de ayer han estado yendo a cada barbería preguntando si es que han sido extorsionados. Han ido dos veces al día. Entonces, no queremos más muertes, no queremos más extorsiones. Mucho menos este mes, que es donde nosotros justamente más trabajamos. Muchos de estos jóvenes han sido víctimas de la delincuencia en plena actividad laboral. En este plantón también estuvieron familiares de los tres barberos víctimas de la delincuencia, como el barbero Anthony Yumbato, de 18 años, asesinado en Chorrillos por un delincuente que ingresó a robar. También de Alexander Moreno, que fue asesinado en su barbería mientras cortaba el cabello a un cliente en el mismo distrito, Chorrillos. A aquella vez, su amigo Adrián Ramos Huanca quedó gravemente herido recibiendo cinco disparos. Él continúa luchando por su vida en un hospital. Por favor, los apoye. Porque, ¿qué están esperando? ¿Que maten más? Son tres, son tres en un mismo distrito. ¿Qué están esperando verdaderamente? A él no lo han matado, pero no sabe cómo va a despertar mi sobrino. No sabe cómo va a quedar. El pedido es que estas extorsiones paren. Aseguran que los delincuentes les piden hasta 10 mil soles mensuales para dejarlos trabajar. Ahora, dentro de sus gastos, deben considerar un presupuesto para pagar los cupos. Me parece mentira, pero dentro del presupuesto que está implemento, infraestructura, pago para el personal, también uno tiene que separar para cupos. Pues he sido extorsionado tres años, tres años distintos, tres años atrás he sido extorsionado, he sido asaltado dos veces con pistola, con arma. Para mí es muy duro salir a hablar y dar la cara, pero si no es ahora, ¿cuándo? Incluso sus colegas han optado por abandonar el país. Hay más de 80 mil barberos en riesgo por las extorsiones, como tantos empresarios y emprendedores peruanos. Por ejemplo, el gremio de transportes que decidió unirse a este plantón. Por otro lado, el ministro del Interior anunció que declararán en emergencia a la victoria, especialmente a Gamarra. Los comerciantes del emporio comercial saludaron la medida. Apenas nos quedan 20 días para acabar el año y es la última esperanza de miles de nuestros emprendedores de poder hacer sus ventas, pero lo más importante para nosotros es que se garantice la seguridad de más de medio millón de peruanos. Esta declaratoria de emergencia supone la presencia de las Fuerzas Armadas en el distrito, sobre todo en el emporio comercial de Gamarra.